Y ahí estamos, ahí estamos esperando la salida y Richard Girón se encuentra en el lugar. Richard, te estamos escuchando. Adelante, Richard. Bien, sí, siguen llegando aquí al Estadio Nacional autoridades de nuestra política, simplemente para alentar al equipo. Los niños también. ¿Cuánto gana Perú? 2-0. 2-0, muy bien. Gana Perú 2-0. Es el resultado de uno de los hinchas que están aquí. La expectativa sigue siendo total.